¿Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta? Y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes. Temperatura máxima alcanzando los 23 grados centígrados en el transcurso de la noche. Va a descender la temperatura nuevamente un ambiente bastante fresco. 13 grados centígrados marcando el termómetro a las 10 de la noche. Un cielo despejado, no hay probabilidad de lluvia y la humedad relativa en un 48%. Para el día de mañana miércoles mitad de semana también estaremos amaneciendo con ambiente fresco como el día de hoy. 13, 14 grados centígrados, la máxima de 26 con un cielo despejado sin pronóstico de lluvia. En el transcurso de la noche desciende la temperatura marcando 16 grados centígrados el termómetro. Así continuará para el día jueves cielo soleado, no hay probabilidad de lluvia. 27 con 17 grados el día viernes, noche buena. Hay temperatura calurosa para la tarde, 32 grados centígrados. Ya por la noche va a descender la temperatura, pero el ambiente va a estar agradable, algo fresco. 18, 19 grados centígrados y para el día navidad, como ya le comentaba, una navidad calurosa. La temperatura máxima alcanzando los 32 grados centígrados. No hay pronóstico de lluvia, un cielo despejado. En el transcurso de la noche la temperatura marcando 20 grados centígrados. Y para el día domingo estaremos amaneciendo también con temperatura oscilando de los 18 a los 20 grados centígrados. La máxima alcanzando los 31 grados. Y en el transcurso de la noche el termómetro oscilando de los 21 a los 22 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado. Temperaturas y condiciones para la República Mexicana, como lo estamos viendo para la península de Yucatán. Hay inestabilidad. Para Cancún, 27 con 22. Hay pronóstico de precipitación. Esto debido al sistema frontal número 14 de la temporada y su masa de aire frío que está trayendo el descenso en las temperaturas. Para Veracruz, para Mérida, para Tuxtla Gutiérrez hay un cielo parcialmente nublado y no se descarta la probabilidad de precipitación. Máximas de 24 a 25 grados. Mínima de 21 a 22 grados centígrados. Para Acapulco, la temperatura por la tarde alcanzando 31 grados centígrados. Mínima de 25 con un cielo medio nublado. Estas mismas condiciones para el municipio de Celaya, 13 con 23 grados. En Reynosa también un cielo despejado. La temperatura por la tarde alcanzando 22 grados centígrados. Al igual que para Torreón, Chihuahua, 20 grados Celsius. Nuevamente en el transcurso de la noche habrá un descenso brusco en las temperaturas. Marcando un solo dígito, 9 grados centígrados por la noche. En Mazatlán, un cielo soleado 27 con 18. Para Guadalajara también están mismas condiciones de cielo. A diferencia de Tijuana, nuevamente hay un cielo cerrado. El pronóstico de precipitación se hace presente. La temperatura por la tarde alcanzando 17 grados centígrados. Y la mínima oscilando de los 10 a los 12 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Cuídese mucho. Lo veo el día de mañana.